bueno pues de buenas de buenas tardes con el gusto de saludarlos mire nosotros andamos acá en pleno cerro vamos en busca del chile de los chilitos de las biznagas en este en esta mediodía de este viernes aquí vamos en la temporada de los chilitos y nosotros no podemos dejar pasar por alto esto lo que es una tradición era una costumbre cuando estábamos en el rancho salir al campo cuando andamos allá cuidando las chivas los que tienen chivas cuidando las vacas los que andamos allá de vagos en el cerro pues hoy no es la excepción aquí nosotros en este tramo nos agarra señal vamos a la travesía rumbo acá morelos a buen fin ahí vamos ahí vamos al pasito el cabeza de coquena con la desesperación de que ya vámonos ya vámonos ya quiero ir a los chilitos y aquí venimos a la travesía ayer por la tarde cayeron unas chispitas usted puede ver un pues muy leve muy leve pero al menos ya ya está comenzando ya conocemos las las nubes y ese pujido es por las los baches las piedras acá el peter y cosa que la madre por donde me lleva en mi vida peter yo había andado por estos lados no conocía esta travesía ahorita el cabecita de coquena le venía contando yo le digo mijo los chilitos son dulces dice no manches y hasta los ojos me vienen brillando con los chiles que no saben lo que son los chilitos pero hoy los van a conocer mi cabeza coquena vienes contento sin saluda y ahora vienes de malas porque vienes tan serio amaneciste de malas tan joven como vas a amanecer de malas cabeza de coquena a ver dime mándales un besote a todas las chicas dale órale un beso quiero decirles oiga mujeres que el cabeza de coquena ya se chivea anda de enamorado que desmiéntenme andas enamorado me dicen que le andas llevando flores a esta niña como a soy qué tan cierto es de su cabeza de coquena e porque porque te quedas pensativo que a veces coquena andas viendo mándales un beso pues a todas las mujeres chiquititas y el beso y el charquito mire ya hermoso el sant y ahí está mi cabeza de coquena anda enamorado y no anda enamorado y aquí vamos a los chilitos viene mi madre del viento mi flaquita hermosa viene mi malis y pues venimos el equipo este les informo también que mis chiquis van a operar a toreto van a operar a toreto de su vista está cherneque como yo le van a hacer cataratas cataratas la van a operar en san luis dentro de una fundación de una fundación así es que las buenas vibras allá para toreto fuerte abrazo ya para mi chiquis para mi heidi para el paisanito el paisanito echa la madre andan ahí en su camión vendiendo y aquí vamos el paisanito anda como lola la trailera y aquí vamos saludos a michelle y ahí está ya está mandando un mensaje mi toretto saludos mi toretto le digo mi toretto la a qué hora la van a la tarde está programada mi toretto no sé si va a ser la operación lo van a operar en aguascalientes o en san luis un saludo para ella para mi heidi a lupita también lupita mi sobrina para belén a la pegada la ola para esta travesía un rumbo a la tinaja pero a mí me llama la atención oiga el hoy en el cabeza de coquena vea el enamoramiento cabeza de coquena que te estoy perdiendo que te está pasando eh que te está pasando nada por qué vienes tan serio pues porque quieren los chilitos eh quieren los chilitos quieres ir a los chilitos seguro oye pues mándale un saludote a soy a ver a ver a ver a ver a ver mándale un beso a soy a ver cabeza de coquena bueno a todas tus seguidoras a todos tus fans mándale dile saludotes un besote ándale cabeza de coquena que soy no me quiere a soy ya no me quiere ya oye que soy no lo quiere mi gente por qué no te quiere soy para que no pero tú que le has dicho a soy nada y entonces por qué dices que no te quiere están divorciados como que se la oiga la madre viendo que están divorciados no te muerdas las uñas que soy no lo quiere dice pero hay muchas mujeres que te quieren hombre mándales un besote dile chiquititas chiquititas a ver jajaja ay dios mio vean los encharcamientos david rodríguez anda enojado mi chago no no dice hoy amanecí malas que soy no lo quiere la pequeñita que participó con él pues vean cabeza de coquena eh le lleva flores el otro día le regaló 15 pesos le dije mijo ya te quedaste sin lonche como es menso jajaja le regaló los 15 pesos de lonche se lo regaló a Zoe y le dije mijo como eres a tiro le dije mijo ya te quedaste sin comer es primero comer que ser cristianos tú primero come ay dios mio como ves Sofía Irene Cortés pues aquí venimos vamos al acecho de los chilitos ay de que ese pájaro que bonito vean nada más vamos a la travesía yo no conocí esta travesía vamos a que por la tinaja me acuerdo cuando una vez se ahogó una niña fue aquí era Peter eh en un pozo como en un pozo y entramos acá por Zapata pues aquí está mi gente esto es sombrerete vamos rumbo a Boeing en fin a Morelos que por acá dice Peter que hay muchos chilitos Peter y usted como conoció aquí como conoce a ver dígame también porque pues yo soy de sombrerete y nunca no pues yo conozco aquí pues porque yo era aquí de Morelos yo me venía aquí en mi moto a sombrerete y yo por eso conozco muy bien esta travesía y venía a las escuelas artecas me venía al tecnológico del diario fueron 15 días de cursos y los 15 días iba y venía por aquí por la travesía pero pues en aquellos años estaba buena la travesía ah yo pensé que estaba usted era más flaco usted bueno también también estaba más liviano y ahorita si me vengo por aquí pues se me la de a la moto ya cuando la levanto no da no ya está pesado el muchacho y viene la seriedad sigue serio sigue serio cabeza de coquema ya vienes desesperado por los chilitos va hijo ya vienes desesperado antes se la quitó derecho ya la cambiaron un poquito Valentín Muñoz saludo desde Charleston sur de Carolina dice